¿Es especial para la plantilla o es para actuar de manera normal, ser un derby y mucho tiempo ha sido un derby como el delir? Por ahora es normal, tampoco ni yo he hecho hincapié en el contrario de Salamanca, ni ellos tampoco han comentado nada. Podemos que sepa yo, no hay que comentarme en el vestuario. Yo creo que ahora mismo es un partido normal para el grupo, para el equipo y la semana por lo menos va con normalidad. No sé si de aquí al domingo, pues con la afición en las calles y con vosotros en la prensa, pues igual nos acordamos más o pensamos más en qué es un derby, ¿no? Pero hasta ahora la cosa es normal, con otro partido cualquier. Tal vez los derbis, lo acabas de decir, quedan ya más en lo romántico, en la afición, en el entorno, porque los jugadores cada día son más variopictos de más sitios diferentes y entonces, bueno, viven menos esa circunstancia. Sí, van cambiando y no repiten muchos futbolistas y no te acuerdas o no has jugado todo el derby anterior. Entonces, pues esa gente que no ha jugado el derby anterior, si no le recuerdan cosas o si no le mencionan cosas, pues tampoco le parece nada especial. Pero bueno, yo creo que de aquí al domingo, pues con un poco lo que he dicho antes, vosotros prensa y la afición y esto, pues me imagino que nos iríamos metiendo más en lo que es el partido, que quizás sea un poco más especial que los demás. David, también la Deportiva Salmán, que es un equipo en estas primeras jugadas, que juega bastante abierto, que crea muchas oportunidades, que tal vez esté faltando gol, ¿eso le beneficia a un jugo del Valladolid? Hombre, ahí tenemos dos distintas, ¿no? Una que los juegan abiertos y te hagan mucho daño a ti, y otra que también se les puede hacer daño a ellos, ¿no? Y luego les ve, desde hace dos o tres años, yo creo que la forma de jugar de la Unión de Primeras de la Banca no ha cambiado mucho en cuanto a su estilo de fútbol, ¿no? Aunque quizás sí ya tengo más de un entrenador en los últimos tres años, pero el estilo es parecido, tratan de combinar desde atrás, tienen mucha gente, muchos futbolistas que repiten desde hace ya dos o tres temporadas, y en ese tienen un mecanismo cogido, ¿no? Ahí combinan mucho, al combinar, pues hacen correr al equipo contrario, pero también cojan riesgos, ¿no? De posibles pérdidas de balón, para que les hagas tu daño a ellos también, ¿no? Entonces, si se presentan así aquí, pues me imagino que sea un partido abierto, y me imagino que sea un partido con ocasión, ¿no? Luego hay que estar adaptados para hacer gol en esas ocasiones que creemos. En la calle está abierto el debate un poco de la portería, pero no sé si el técnico tiene aún menos dudas en ese sentido. Hombre, los goles que nos han metido han sido, creo que todos, de estrategia, ¿no? Por una cosa o por otra, o sea, que de banda, una falta lateral, un córner, ahí participamos, participamos todos. El portero y, sobre todo, la gente que viene a defender, desde Joseba, que es el delantero que normalmente tiene que bajar a defender, a marcar a uno de los centrales normalmente, el que está en el palo, todos, dependen de todos, el que no es salvador. Por supuesto, el portero tiene su culpa, igual que el resto de la gente, ¿no? Sobre todo más que por, porque quizás haya podido hacer más, igual es por mantener la concentración de esa gente, ¿no? Yo no tengo dudas en Jacobo, yo cuando decidí ponerle a Jacobo, que fueron dos, tres semanas antes de iniciar la liga, ahora se lo dije a él, y también se lo dije, claro, que en cualquier momento también podía salir, pero que eso no tenía por qué ponerle nerviosos y nada, que iba a ser en beneficio suyo, pues para tranquilizarle, para... Entonces, si él lo tiene claro y yo lo tengo claro, ahí no va a haber ninguna duda, y por supuesto, con Alberto menos, ¿no? Porque es un tío ejemplar en ese sentido, si tiene que jugar con él, si tiene que estar en banquillo, entrenar bien, entrenar muy fuerte, sin poner malas caras nunca, entonces, pues, digo, en ese sentido, no vamos a tener ningún problema con ninguno de los dos, ¿no? Y, míster, teniendo en cuenta un poco la intención del club, la ilusión de estar ahí peleando, pues, por el gasto, está en la zona alta de la clasificación, la copa llega a ser un incórdice, uno piensa por dentro, a ver si nos elimina, si con esto le quiere decir que vamos a tirar la copa, pero a ver si nos elimina y nos centramos en la liga, ¿usted qué piensa particularmente de eso? Hombre, te centras en la liga, eso está claro, a empezar, pero no tiras la copa, lo que tratamos es de con jugadores que no están jugando mucho en la liga, tratar de hacer un equipo competitivo para ganar en copa, y yo creo que ahora mismo tenemos una plantilla competitiva como para hacer eso, ¿no? El incórdio de la copa para mí ahora mismo son los viajes, nos ha tocado hoy viajar a Lorca, con la excursión que conlleva aquello, ahora nos toca viajar a Elche, y, bueno, pues, pierdes el martes, antes, tienes que entrar a la tarde lo más seguro, viajaremos el mismo, será la mañana, a la primera, a la primera, a la primera, en vuelo desde Madrid, a Alicante, volveremos los jueves otra vez, con otro incórdio, separas a la gente, unos se quedan aquí, otros vienen, otros van convocados, y lo peor de la copa que veo yo es eso, ¿no? Si nos tocara aquí, pues, bueno, jugamos aquí, estamos todos, vamos a entrenar todos juntos, y no sería tanta molestia, ¿no? Pero el talle como está montado, el que, pues eso, te toquen las dos eliminatorias fuera de casa, y con el poco tiempo que hay, y como, y como solemos hacer los viajes, los equipos de, de segunda, normalmente, ¿no? Aunque este viaje lo vamos a hacer distinto, pues, al final es lo que, lo que nos molesta. ¿Hay dos partidos seguidos en casa ahora, después de tres jornales sin algún, sin algún, sin algún, pero es un mal dos jornado para finalizarse en febrilla, que es una cosa del equipo, por lo tanto, para que el equipo que quiera ganar, han dicho? Hombre, nosotros, eh, nos acordamos de Salomar, que no nos acordamos del siguiente partido en casa, eh, que no vamos a jugar este, lo que hacemos, a ver si intentaremos ganar, si ganamos, y después pensaremos en el otro. Bueno, no, yo, por lo menos, como entrenador, no busco grupos de partidos, cosas de estas, para ver cuántos puntos saco, a ver si ganamos los partidos de casa, es complicadísimo ganar los dos partidos en casa, pero no para nosotros, eh, es para todo el mundo, cuando cuándo, si ellos en casa es difícil ganar, pero bueno, vamos a, vamos a procurar, ¿no? Vamos a procurar primero en el, en el, en el, en el partido de Salamanca, y después nos empezaremos a pensar en lo otro, ¿no? Y luego en lo de la clasificación, hombre, eh, con tomas arriba estés, si nadie tiene más puntos, y mucho mejor, ¿no? Yo creo que estamos en una, ahora mismo, en una buena situación, eh, sin meter mucho ruido, estar cerca de, de la gente de, de arriba, y al final, creo que es lo que importa, ¿no? Llegar a las últimas jornadas con, con esas posibilidades. O sea, por supuesto, lo que he dicho antes, es mucho mejor estar con más puntos más arriba, porque se supone que, que tienes, tienes que sumar menos puntos para, para ascender después, ¿no? Pero, yo creo que estamos bien, ¿para qué es eso? Que esto es muy igualado, está, todo muy igualado, eh, la categoría ha ganado, todo el mundo ha ganado un partido, en primera división hay unos cuantos partidos de equipos que todavía no han ganado, ¿no? Y ahí se nota la, la igualdad, aquí jugas, da igual jugar contra el primero que contra el último, porque no, no tienes nunca certeza de que, de que, de que vas a ganar. En primero tampoco, pero hay muchas más posibilidades, en Barcelona, Madrid, cuando juegan contra la única gente de abajo, da igual el campo que sea, que hay muchas más posibilidades de ganar, que en Jerez, ahora mismo, que está líder, cuando pueda jugar contra el último reciclado de San Mariano, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que va a ser una liga muy, muy igualada, con muchos pretendientes para, para estar arriba, y nosotros ahora sí, estamos cerca, por lo menos, para poder disputar al final de la temporada, pues el ansiado, ¿no? Ascenso, por lo menos disputarlo. Lo que pasa, míster, que quitándolo los dos primeros partidos de Liga, aunque el Badrín esté haciendo ruido, seguro de mostrar que los rivales los quedan encerrados, que no arriesgan casi nada, yo no sé si se le hace pensar que cambiará un sistema de juego, el tener que buscar alguna solución diferente. Es que yo creo que hemos hecho casi alrededor, no hemos amertado, el día, el día del Jerez, fuera de casa, contra líder, les dimos la ventaja del gol inicial, que nos metieron en un minuto 8-9, 10, y claro, y juegas contra corriente, ellos, entre que les aprietas, y luego, pues quizás, den dos pasos más atrás, y para tratar que salga la contra, pero yo creo que, que hemos jugado bien, yo, exceptuando, en los partidos de Liga, exceptuando el partido de, de Murcia, contra Ciudad de Murcia, que no fue un partido bueno, ni por parte de ellos, ni por parte de nuestro, creo que los demás partidos hemos jugado bien, hemos combinado, hemos llegado a gol, hemos hecho pasiones a gol, no hemos abertado, también nosotros hemos metido de estrategia, la mayoría de los goles, pues ahí lo que tenemos que tener es eso, cuidado de no hacerle un regalo, no, al contrario, tan fácil, porque he convencido que ese partido, si no hacemos ese regalo, lo ganamos, porque el segundo tiempo fue el nuestro, entero, y sabemos que lo contrario juega con ese 1-0 a favor, que juega en su casa, es líder, y tampoco pudo, hasta última hora, crearnos peligro, cuando ya nosotros empatamos, y teníamos un equipo completamente ofensivo, y ahora, en ese aspecto, no tengo miedo, no, a los contrarios, nosotros trataremos de jugar igual, nosotros, si hacemos las ocasiones, mirará un momento que nos metamos, el problema sería no hacer, no crear esas ocasiones.